hola amigos bienvenidos una vez más a este su canal en esta ocasión vamos a ver cómo cambiar la fuente de letra o bueno nuestras letras whatsapp instagram o messenger mediante una aplicación muy sencilla de usar bueno esta aplicación aquí la tenemos en la play store que les estaré dejando el enlace en la descripción de este vídeo este esta aplicación se llama fox skateboard y la vamos a instalar para poder usarla vamos a dar en instalar y esperemos que se instale esta aplicación no pesa mucho instalaciones es rápida vamos a esperar un reto como vemos pesa 3.54 megabytes que se estarán instalando dependiendo del internet no pasando más de unos 20 30 segundos bueno se está instalando el programa esperemos un ratito ok ya está y vamos a darle a abrir se ha abierto la aplicación nos dice al continuar aceptas nuestros términos de uso y confirmar que conoces nuestras políticas de privacidad vamos a dar vamos a activar el teclado fonts aquí le damos activa ok aceptar aceptar y listo ya está activado ahora simplemente lo vamos a seleccionar aquí en me dice 2 cambiar a fondo a font perdón cambiamos y aquí le damos en español damos aceptar y vemos que se nos han activado todas las fuentes de letras que dispone esta aplicación vemos esta la probamos y si no nos gusta aquí tenemos otras por ejemplo a mí me gusta esta vamos a ver y aquí tenemos otras fuentes de letras ahora vamos a comprobar si realmente funciona con whatsapp entramos y si entramos en en algún algún chat vemos que si funciona aquí también nos está diciendo en especial si funciona bueno este ha sido todo el tutorial amigos espero que les guste el vídeo y se suscriban no